Un perfume que te atrapa Y yo soy mala, mala de verdad Y a ti me gusta la maldad, se te nota Y yo soy mala, mala de verdad Y a ti me gusta la maldad, se te nota Soy mala, mala de verdad Mírame la cara No eres ella, mejor te vayas No podrás quedarte en mi cama Estoy mala, así estoy Porque no confío en nadie Si te nota que eres calle Tienes ganas de probarme Quieres quemarme Delante de la gente Me pones indecente Lo rico que te siento Que nadie te lo cuente Y yo soy mala, mala de verdad Mala de verdad Y a ti me gusta la maldad, se te nota Y yo soy mala, mala de verdad Mala de verdad Y a ti me gusta la maldad, se te nota Te gusta mi labio rojo como una rosa Y una vez quieres besarme directo a la boca Soy mala, 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 mala y tú ni soy loca Pero nadie me lo toca Y a ti me gusta la maldad, pero nadie me lo toca Y a ti me gusta la maldad, se te nota ¡Suscríbete al canal!